¿Tú crees que a ti te siguen porque tú eres un buen prospecto o porque enseñas mucha carne? De esto vamos a hablar en el Ministerio de los Hombres. ¡Bienvenidos! Bueno, señores. Candela pura. Realmente, aquí tenemos un problema serio con estas empoderadas de hoy que se han empoderado de su cuerpo y como ellas dicen, mi cuerpo es mío y es suyo, claro que sí. Pero tú lo que anda es con ese cuerpo, en vez de valorarlo y darle el aprecio que necesita, es andar mostrándolo. Dicen por ahí, lo que no se exhibe no se vende. O sea, tú te andas vendiendo. Ah, pero después quieres decir que no, que te respeten, que cuidado. ¿Tú crees realmente que te van a respetar igual que a una mujer que no anda exhibiendo, ni mostrando, ni vendiéndose? ¿Tanto tú crees que de verdad una persona con sus cabales bien puestos te va a hablar a ti para algo serio? Bueno, tú dirías, a mí no hay mucha gente y es para algo serio que te hablan. ¿Tú es segura? Para comer el serio. ¿Cómo es? Para comer el serio. O para comérsela en serio. Sí, no, no, en serio no, porque ahí es que voy. Es el punto. Hay que agradecerle a esas mujeres que están aquí en los comentarios que nos hacen a diario, cocoteando a las otras que andan encuerándose. Cocoteando. Mira como, por ejemplo, en ese video de esas mujeres que fueron a ver chiquitos, como aparecieron en una cuenta también diciendo, oye, mujeres, mujeres, diciendo eso yo no lo hago. Pero hoy estamos hablando de esas mujeres que creen que se la están comiendo porque están enseñando todo en las redes sociales y en la vida, andan en la calle en cuera. Entonces se creen que son la mega diva, que son las que matan, que son la dueña de donde quiera que llegan. Puede ser que a ti te escriban, puede ser que los tigres te tiren, pero no es porque tú eres el prospecto de yo hacer una vida. La mujer que el hombre busca para hacer una vida, y eso se lo vamos a decir a esas que están ahí, a ti que tal vez tú sientes que esa amiga tuya que llega, lipada, y te dice todos los días, mira el que me está escribiendo ahora, mira fulano que me tiró, mira el jefe mío como estaba botando la baba por mí. No coge esa presión. No te vaya con ese rolling. Tú mujer que te estás cuidando, que tu visión está puesta en otra cosa, que no sea mostrarte, porque tú te estás valorando como más allá de la piel, no te metes en ese buey, en ese grupo de mujeres que ni siquiera empoderadas saben cómo se escribe, porque es lo que se están vendiendo. Y ojo, ese tipo de mujer que anda enseñando tanto, que se están encuerando en la calle, que no valoran su cuerpo, que no tienen ningún tipo de pudor, ese tipo de mujer no es la que tú tienes que buscar y defender. ¿Por qué? Porque tú sí eres un buen prospecto. Que a ti la mujer te agarre y te enseñe, que mira que yo soy la mejor, que yo soy la que sí, yo qué, y tú te sientes tal vez un poquito afleída. A mí no, ¿por qué no me enamoran tanto? No, sigue conservando tu esencia, sigue siendo exclusiva, que al final de la historia tú verás que la soledad no va a llegar a tu cama. Muchas veces nosotros vemos que un comportamiento da un resultado a corto plazo y queremos montarnos en la ola. Y yo les voy a decir algo en el Ministerio de los Hombres, a esas mujeres que dicen, ¿y por qué a mí no me enamoran tanto? ¿Y por qué a mí no me pretenden tanto? ¿Por qué, como dice el compañero Rafael, a fulana les tiene que quitarse los hombres arriba y siempre viene consiguiendo todo? Bueno, la razón es que ella está vendiendo algo que es fácil y que es apetecible para un momento. Ahora, si tú te estás dando tu valor, tú te estás construyendo, si tú estás construyendo hacia adentro como mujer, tú vas a llamar otro tipo de pretendiente que te va a pretender para otra cosa, no simplemente para tener un momento de depósito. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las consecuencias de ese exhibicionismo, ¿qué es? En brazos no deseados, construir hogares porque me toca, porque me embrazó, construir hogares que no se van a fundamentar en un compromiso o proyecto de vida en conjunto, sino en cumplir porque, paso, tú no te mereces eso. ¿Tú crees que realmente la frase el que puede comprar vaca por libra no la compra entera es mentira? ¡No! A ti no te están comprando por libra, a ti te van a comprar entera. Pero a esa que se la están llevando por pedazo, hoy en día, esa se ve como la más buscada, hoy en día, esa se ve como la más deseada, y es verdad, esa es la más buscada, y la más deseada por hombres que simplemente quieren disfrutar del momento con ella y después, adiós Lola. Pero a ti, que quizás no te están enamorando, ¿sabes por qué no te enamoran? Yo he visto muchos hombres que le gusta una mujer y no la enamoran, simple, porque ellos dicen, es que esa mujer tiene un porte que es para tomarla en serio, y yo ahora no estoy en ese nivel. Yo me estoy preparando, mientras me preparo, yo juego con María, con Juana, con Andrea, que es lo que están en disfrutar su cuerpo, pues yo también me lo disfruto con ellas. Pero a ti, que lo que estás en prepararte y organizarte para un hogar, siempre esos hombres están preocupándose por ello desarrollarse, para que en el día que te lleguen a ti, sea un día en el que te puedan tomar en serio y representarte como hombre y que tú seas la mujer, no una de ellas. Chicas, consérvense más, porque realmente los hombres se quejan mucho de eso, de que yo prefiero comprarlas por pedazos que comprometerme con este reguero de chicas que andan vendiéndose, que andan enamorando a los hombres. O sea, ya no se están ni siquiera permitiendo enamorar. O sea, no dejan que el hombre sea el que la enamoren. Porque ven que muchos le escriben, es cierto, pero ven que todo eso es solamente para un momento, no para formar una familia, no para tomarla en serio. Entonces se quejan de que no encuentran a alguien que la respete, que la valore, pero ¿cómo lo vas a encontrar? Si ni tú misma te estás valorando. Otra persona no te puede valorar. Si tú misma no te amas, si tú misma no te valoras, si tú misma no te respetas, y mucho menos conservas tu cuerpo. Entonces, consérvate más y deja de estar buscando likes o buscando que te escriban si lo que tú quieres es una vida de una mujer que te respeten. Señores, miren, las mujeres tienen la capacidad impresionante de justificar absolutamente todo lo que... Yo no voy a decir que está mal porque yo no voy a hacer un juicio de valores, pero la mujer tiene la capacidad de justificar su estiércolero. Yo no voy a decir que está mal, pero sí de justificar su charco de lodo y su pocilga. Porque hay actitud... Si ustedes se fijan, si una mujer mata a un muchacho, hay que justificarlo. Yo hice un video de reacción de una mujer que abandonó a su hija por 10 días y se fue a viajar por el mundo y a disfrutar porque ella se sentía muy mal y la dejó en la cuna y la niña se murió. Y los comentarios femeninos fueron hay que ver lo que pasaba por esa madre, uno no sabe. Un hombre va a la fiscalía y puso una crea que yo andaba con un amigo mío que su mujer le sacó un cuchillo y trató de apoyarlo y la fiscal lo primero que le preguntó fue ¿qué tú le hiciste para que ella haga eso? Y si nosotros nos ponemos a analizar absolutamente todo, una mujer que sacó todo con 50 hombres hay que justificárselo, ellas lo justifican, una mujer que vende su cuerpo hay que justificarlo porque ya se empoderizó el cuerpo de ella, una mujer que qué sé yo, qué sé yo quién, y todo lo que hace la mujer, ellas tienen el don de justificarlo y está bien, justifícalo, a nosotros no nos importa esa vaina. Ahora, no te quejes luego y luego no digas que somos machistas o de que no sabemos valorar o de que estamos menospreciando absolutamente nada. Mi amor, la atención masculina que tú estás recibiendo en tus redes sociales no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad de hablar bonito, no es por lo que tú tienes en tu cerebro. La atención masculina que tú estás recibiendo es porque te estás enseñando y son tan verdugas las mujeres que critican a la mujer que hace otro tipo de contenido porque también lo hemos visto. Hay chicas que se viralizan y se destacan porque hablan bonito de un tema, porque hacen una crítica social, porque proyectan otro tipo de cosas y las que se enseñan, las que se muestran, las que se regalan, entonces demuestran indignación de pero tú también estás llamando la atención masculina con lo que tú estás hablando, pero estás llamando la atención masculina con algo intelectual, con su cerebro. Aló, tú, ¿por qué tú no lo haces? No puede. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué tú no haces un video viral tú hablando de una crítica social? ¿Por qué tú no haces un video viral tú hablando de que salvemos gatitos en la calle? No, la cosa tuya y los materiales tuyos solamente se viralizan cuando tú enseñas una parte de tu cuerpo. Tú solamente tienes y recibes cientos de seguidores en un día, miles de seguidores en un día, cuando tú subes una foto enseñando carne. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace el que no sabe hablar. Eso lo hace el que no sabe caminar. Eso lo hace el que no tiene capacidad de memoria. Cualquier persona, cualquier animal del mundo hace lo que tú haces que tirase una foto de espalda frente a un maldito celular. Entonces después de que, ay, pero que, lo que pasa es que tú no puedes 700 mil mujeres más bonitas que tú, más hermosas que tú y no se están enseñando como tú porque ese es tu único recurso. Hay mujeres que son bellísimas, hermosísimas, que tú te sientas a hablar con ellas y ustedes han escuchado la frase de que dos cucarachas jugando ping pong en la cabeza. Esa es lo que tienen la de cucarachas en la cabeza. Ni siquiera dos cucarachas están jugando. Una cabeza completamente vacía. No comprenden el mundo, no comprenden la vida, no comprenden nada. Entonces reciben una atención masculina de hombres en las redes. Ay, pero que hermosa, ay, pero que como dormita, ay, pero que ya. Y ellas creen que es verdad que tienen algo. Y esas son las mujeres que dicen de que yo puedo estar con el hombre que quise yo quien. Eso es mentira. Tú puedes elegir de los 100 diems que tú tienes de ahora mismo, tú puedes elegir con cuál día de eso acotarte, tú puedes elegir eso, pero tú no puedes elegir cuál de ellos te lleva al altar. Y tú no puedes elegir cuál de ellos forma una familia contigo, porque no va ninguno a querer formalizar algo con una mujer que se está regalando en las redes sociales y con una mujer que está acudiendo al camino fácil. Lo que se hace fácil y lo que se logra fácil no tiene mérito. Lo que se hace fácil no merece un trofeo ni merece una medalla ni merece un aplauso. Eso es fácil. Lo fácil no se premia, no se reconoce. Nosotros no hemos visto en el cine de que vamos a ver la película de fulano que lo logró fácil. La gente le gusta el libro y la película y la historia del que le costó, del que se esforzó, del que hizo lo que poca gente estaba haciendo. Y lo que tú estás haciendo lo hace un gato. Lo que tú estás haciendo lo hace un conejo en una granja que es enseñar su cuerpo para llamar la atención del sexo opuesto que vengan y te lo quieran clavar. Y tú te sientes importante y especial porque qué sé yo quién. No, manita, lo siento. Pero para mí tú tienes el mismo valor que como ya te dije tiene un animal de granja. Es muy complicado, es muy complicado. Y tú sabes que tú sabes que lo hago en mequilla, de verdad. Dale. Tú sabes lo hago en mequilla y caigo en el mismo tema de siempre, señores. Es que ese tipo de mujer es la que quiere estar aconsejando. Ese tipo de mujer que anda vendiéndose, que anda dándose, es la que quiere decir, es la que está en su casa tranquila, la que está haciendo un proyecto de vida. Tú estás mal. Y muchas de esas mujeres caen en ese gancho. ¿De qué verdad? Porque, mira, a mí lo que me enamoran son dos hombres y ella vente. No, manita, la que está mal es ella. Sácala de tu vida. Esa amiga tuya que lo que te está proponiendo a ti es de que vámonos de rumba, no le dé mentir a eso, que la vida es una, que todo lo concierto y que toda la vaina sácala de tu vida. Tú, mujer, que te estás cuidando, tú, mujer, que el pudor para ti tiene todavía valor. Eso está encuerándose en las redes, eso está mostrando. Olvete que eso no tiene ningún tipo de finalidad productiva para ti. Y voy más lejos todavía. Yo quiero que me lo pongan aquí abajo en los comentarios. ¿Cuántas amigas tuyas que te enseñan lo amarillo que has tenido en la vida, que tienen 10, 20 y todos los fines de semana te han un risol? ¿Cuál tiene una proposición de futuro? A esas mujeres no le duran los hombres. Tienen una relación estable y tú la ves y que hay, mana, que conocí uno que me quiero quitar y que qué sé yo quién. Y la relación lo más que le dura son cuatro, cinco, seis meses. No pasan de ahí. No, no, manito, no, tú estás loco. Es que ese tipo de mujer invitame en ese tipo de mujer que estamos describiendo, ese tipo de mujer que se han decidiendo, que andan de nuda, que no tienen otra herramienta para llamar la atención. Esas mujeres son mujeres de dos noches, como mucho. Ay, Dios mío. Pero, señores, que los ejemplos están ahí. Es que no puede ser, aquí lo hablamos, no puede ser que ese tipo de mujer que ande en eso, todos los fines de semana en una villa, en un resort, en un yate, en un qué sé yo qué. No hay forma de sustentar un solo bolsillo eso. Esas mujeres son de un hombre semanal. No le hagas caso a esas mujeres. Vete tú, tienes que volverte viral. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres una mujer exclusiva. Porque tú eres una mujer que tú, antes de tú acostarte con un hombre, más déjate ver desnuda, tú a eso le pones un valor y un aprecio como persona. Porque carne es cualquiera. ¿Cuánto cuesta una liposucción o esos trabajos que se hacen las mujeres que quieren exhibirse mucho? Un número. Lo que cuesta un carro. ¿Un tiempo? ¿Un número? ¿Un número? ¿Un número? ¿Un número 150? ¿Cuántas capacitaciones para producir dinero de diplomado o maestría tú puedes pagar con ese dinero? Tú estás loco. Ella no piensa en eso. Oye, oye, mujer que tú te sientes a veces mal y nota, este es el ministerio de los hombres, pero haciendo esto construimos a hombres también porque tú vas a deducar a alguien un día. Oigan mujeres que ustedes se sienten mal porque no te pretenden tanto. Es la calidad de quien te está pretendiendo. Claro. Y para lo que te quiere pretender. Si tú crees que tú necesitas hacer lo que la amiga tuya está haciendo para llegar a más hombres o a más personas, no, tú vas a llegar al mismo tipo de gente que le está llegando a ella. Revisa si eso es lo que tú quieres en tu vida. Pero yo me voy, pero mírame, señores, lo que nosotros le estamos diciendo a las mujeres, hay dos o tres que van a coger el consejo y lo van a escuchar. Siempre es así. Pero la gran mayoría es mi cuerpo pero a ustedes ¿qué le importa? Pero mire, 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 mire. Y muchos que les gusta ver la foto en cuerdas. Mentira de eso. A nosotros no nos importa lo que tú hagas. Todo lo contrario, a nosotros no conviene. Porque yo he tenido tigres que me han escrito de mira, invítame que hace mucho que no mojo la pitolita y de los comentarios de ay, mi cuerpo. Y yo mira, sigue a ese y tírale. Y ya. Y se la va a dar. Tú sabes que nosotros tenemos que abrirle la mente. Hay una generación de huevonismo combinada con bolsismo, con estupidismo, huevismo. Y usted lo que yo no sé es qué hace vivo. De verdad, tú eres una vergüenza para tu papá. Y tú eres una vergüenza para tu abuelo y para tu descendencia, para tus antecesores. Tú eres una vergüenza para el Ministerio de los Hombres. Esta clase de hombres que tienen una mujer enseñándose y exhibiéndose y saliendo para la calle de que sin brasieles y saliendo para la calle de que se le ven la chapa de la nalga y según ellos de que hazme un menudo porque tú lo que eres un maldito idiota y tú lo que eres un huevón y un ñami y un escúpido. Tú lo que tienes que morirte. No, yo no le de eso que se muera. Con un cáncer tiene. Yo lo que, óyeme, óyeme porque yo te lo digo, loco. La mujer cuando recibe múltiple atención masculina de una forma u otra a su cerebro como que algo le cambia como que o no lo saben administrar o no lo saben entender y usted dirá no te ha hecho machita bien pero hombres que justifican el exhibicionismo de su mujer en las redes sociales. No, que ese es su cuerpo, no que esto, no que lo otro pero a mí me dijo un panel al día del sonido de que no que yo la mujer mía la elegí con un gran pasado porque yo prefería que ella tuviera experiencia y hombres que dicen de que no, a mí me gusta que mi esposa se exhiba porque al final de cuentas el que está con ella soy yo. Diablo, pero es que a ustedes le pasan la vaina y después quieren venir y que a violentarla y después quieren azarando la vida a nosotros por el DM tirándonos de que invítame ¿qué hago con la mujer mía que se me fue con o que ahora pero tú estás viendo desde ahora la actitud de esa mujer alimentándole el molo a 700 mil tigres el que tiene que besachapere tú mi hermano. El que tiene que ver esos lunares de ella al lado del ombligo eres tú. El que tiene que ver las rayitas que ella tiene en una nalga eres tú. No toito nosotros que tenemos acceso a sus redes. Entonces, ¿qué hacemos con esta clase de huevones? Porque hay mujeres que se van a seguir enseñándose, que van a hacer lo que les suena con su vida pero hay hombres que también le aplaudimos esa vela como si fuéramos chimpancés. lo que sucede es que se ha cometido el error desde mi perspectiva de que sea mal educado la aceptación de actitudes de la mujer pretendiendo dejar una libertad que se ha convertido en libertinaje. Me explico. Yo estoy casado. Yo tengo más de 20 años con mi esposa. Mi esposa se viste sensualmente muchas veces pero si ella va a salir con algo y a mí digamos no me gustaría lo que no es adecuado y yo no voy a salir por favor ¿tú crees que sería adecuado que tú salgas así y te exigas de esa manera? ¿Te podría causar un problema? O sea, te estoy evitando un problema o te busco un problema a ti porque si tú sales con tu mujer y ella sale sin brasieles porque yo soy empoderada y mi cuerpo es mío y yo quiero salir sin brasieles y sale así así o así sacando ojo sacando ojo exacto y viene un tigre están caminando en jumbo y de frente hay un tipo que se le queda mirando a Lópezones a tu mujer tú te puedes quillar y tú puedes hacer lío y tú puedes hacer pleito tú puedes, sí por tu nombre ah, no tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes comerte un mojón ahora si tú quieras ahora yo lo que te digo es es válido es válido que tú digas ¿por qué te estás mirando a la mujer mía? ella es la que se está enseñando ella es la que está enseñando y este tema, señores di que yo tengo derecho a que un hombre no me vea ¿tú tienes derecho a que no te coma una anaconda? tú tienes derecho a que a ti no te coma un león y si tú te metes a la jaula del león ¿qué va a hacer el león? cuando el león me cae para arriba y ¡eh, león! yo tengo derecho a que no me comas y el león va a hacer y se va a ir maldita estúpida claro que te va a marchar yo tengo derecho a que ningún hombre mire mi cuerpo y él tiene derecho a mirarte tu cuerpo entonces dejemos de mirar el mundo con este moralismo falso y con este romanticismo y estas interpretaciones de papel porque tú estás provocando una situación que es a ti que te va a afectar después mira, mi sensivisionismo de esas mujeres han hecho que muchos hombres fracasen y ese sensivisionismo de las mujeres y ese cuerpo es mío y yo me quiero poner estos sin brasieles y yo me quiero poner esta blusita blanca que se me vea a la mitad de un pezón o yo me quiero poner este pantalón blanco con este colales rojo porque qué sé yo quién y después viene tú y dice que eres para el pecho porque el hombre es muy territorial hasta el gorila y protector el gorila se da en el pecho diciendo que yo soy ya que es heavy oye el gorila se da en el pecho tú sabes para qué mira, enseñándote el lomo plateado yo defiendo mi vaina y nosotros venimos de esa naturaleza de querer protegerlo de nosotros pero tú no tienes ayuda con una mujer que se esté exhibiendo y tú eres un mardito huevón un palomo usted lo que un palomazo un ñame un bolsa cuando yo andaba en la calle a mí me gustaba quitarle a la mujer a un hombre así yo disfrutaba esa vaina, loco yo lo disfrutaba yo mira, llámalo y dile esto y lo otro y va y él le encuera porque al final en el hombre malo maldito el hombre ruin algo se le alimenta cuando tú le quitas a la mujer o cuando tú te la rapas a un maldito huevón como ese y dice no, loco porque hay que ir empoderada y ella es su cuerpo de ella míralo ahí el empoderado de la muertud mira, el problema es que eso que tú le dices hombre huevón es el hombre afeminado el hombre nueva masculinidad el hombre que tiene está sacando su lado femenino que hoy se está construyendo hoy se le está quitando al hombre el ser hombre hoy se está poniendo la protección como machismo la protección simplemente dándole carácter a eso de que el hombre quiere abusar de la mujer si usted es un hombre y usted permite eso aún usted no ha crecido usted podrá tener 80 años y usted sigue siendo el carajito que anda con su mamá simplemente porque un hombre de verdad no permite esas cosas un hombre de verdad pone respeto el hombre no necesita que lo amen necesita que lo respeten y si usted no logra que la mujer con la que usted está lo respete usted aún no es un hombre pero peor aún como dice Invitamén si usted se mete con una mujer que no se respeta a sí misma que no respeta a nadie y que no exige el respeto del hombre loco que fue tú no puedes ser un hombre tú no te puedes llamar hombre usted no es nadie y tú no puedes desarrollarte en la vida adecuadamente si tú tienes esa actitud tú puedes tener todo lo cuarto del mundo y al final te lo van a quitar tú puedes lograr el estatus que tú quieras y te vas a caer simple porque cuando tú eliges un tipo de mujer así te jode y te arruina la vida ¿por qué? porque la compañera que tienes al lado te puede subir o destruir y cuando tú eliges una mujer que no se respeta a sí misma y por ende no te va a respetar a ti compadre usted está jodido como hombre hoy tenemos que volver a ser hombres porque esta sociedad que se está construyendo la estamos destruyendo se construyó hace mucho y hoy en día en vez de seguirla construyendo se está destruyendo la mujer tiene derecho a exhibir su cuerpo claro que sí pero usted tiene derecho a no elegirla a ella claro y a reaccionar cuando tú la veas yo la puedo ver porque tú la puedes elegir como ustedes han dicho un día te vi te veré lo que tú no puedes es elegir a esa mujer para que sea tu mujer para que sea tu esposa déjalo que le diga cásese con ella si usted quiere huevón al final las mujeres los huevones son para eso mujeres que salen con una faldita que tú dices pero ya quítate la maldita falda ya para tener eso no tenga nada mujeres que salen con una blusa como de moquitero ahora se usan unos taping la teta como que se llama esa vaina con unos taping una vaina de que para taparse nada más los pezones y después tú estás viendo pues ya quítate la blusa o ya o ya o ya o ya entonces señores dejándole nada a la imaginación es tu cuerpo a lo que tú quieras con él no tampoco te vengas aquí ya de que cuando un hombre te está mirando pero dejemos la doble moral y dejemos el que eres tapar el sol con un dedo y que después no estén llorando ay pero es que nadie me toma en serio si tú no te toma en serio tú misma quién te va a coger en serio y como nos escriben a nosotros que sexualizan a la mujer la cosificación de la mujer la mujer no es una vena sexual pero vamos a contar los instagram vamos a contar los instagram de mujeres de femenina en la República Dominicana los instagram que pertenecen al sexo femenino y vamos a ver si son la mayoría de jovencitas entre 18 y 32 33 o son las minorías que andan enseñando su cuerpo pero hasta tú la ves en el perfil ingeniera cosmo que se yo quien abogada licenciada maestra y cuando tú le das para abajo dos clips para abajo ahí está una foto en cuatro en colalés ahí está la foto en un panty de que miren que mi historia así cree que me compré coño es como que obligado esa vaina loco como que obligatorio como que la mujer que no enseña está incompleta la mujer que no enseña que no muestra algo lo está haciendo mal no hombre no digo síganlo haciendo tú sabes tú sabes que pasa algo yo le pongo un comentario a mí me ha pasado que a veces yo estoy en instagram y cuando yo veo una foto de una mujer así lo primero que yo veo es a ver dónde está el only fans ¿por qué? porque el que tuve una foto así tú lo que dices es venta para only fans venta Emma y pasa que a veces tuve dos fotos y la primera es ella y la segunda el only fans lamentablemente usted que no tiene only fans usted que no está procurando ya abro un only fans ya ábrelo el punto es este hay mujeres que no están procurando venderse en only fans pero como se tiran foto así y así la suben desde que tú la ves tú la califica automáticamente como una actriz de only fans ya ábrelo ese debería ser el título de este video ábrete un only fan porque si tú vas a subir foto en panty brasil es gratis no es en panty brasil es en traje de baño ok es verdad tú tienes razón en panty brasil es diferente a un traje de baño tú tienes razón ya abro un maldito only fan y pon una suscripción que sea 3.99 cuando viene a ver se suscriben 100 pendejos y tienes tú 4 mil dólares y ganado cuando viene a ver no se sabe claro tú subes la misma porquería en panty brasil le di que sacándote un pesoncito una vaina el mismo disparate que tú subes gratis que 700 huevones te están diciendo guau que hermosa guau que bella guau que bella y ella está en su casa creyendo que es verdad ay soy deseada tengo la atención masculina no tú tienes la atención masculina pero hay demasiado tipo de hombres tú tienes la atención del huevón del que te va a babosear del que te lo va a clavar del que te va a romper tu nalga del que va a trapear el piso contigo del pelotero ay mana tú no sabes que me está escribiendo un pelotero y que tú crees que quiere hacer el pelotero contigo metete el bate y la pelota y date durísimo y date con el bate de colcho y date con veneno porque para eso es que tú sirves tu valor en el mercado del amor solamente es ese tú no califica para ir a un restaurante de que de lujo y tú no califica de que para presentarte a los amigos y si él te presenta con los amigos epa después decirle vieron a la idiota que se lo estoy clavando no de que porque él está orgulloso de ti tú no eres un orgullo para tu papá y tu mamá y tú no eres un orgullo para tus hijos y tú no eres un orgullo para tus hermanos y tú no eres un orgullo para los profesores que te dieron clase en el colegio de lengua española y matemática y natural tú no eres un orgullo para tu vecino ni para el que te conoce tú no eres un orgullo ni siquiera para el perrito que tú tienes en tu casa esperando que tú llegas la noche a darle comida tú no eres un orgullo para nadie los mismos hombres que te ponen corazones y te escriben un día diciéndote lo hermosa que estás esta mañana son los mismos que se lo mandan a los panas y le dicen chequeate este maldito cuero que yo sigo para que tú también la sigas para que tú también te jale el ganso mirándole los cachetes de su fuyín esos son los mismos ay pero que es que es mi cuerpo y me dicen si es tu cuerpo y tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras y tú sabes lo que hacemos los hombres con tu cuerpo tú sabes lo que hacemos los hombres con tu cuerpo lo que nosotros queremos también pero nunca nunca bajo ninguna circunstancia sueñe con tener uno de esto en un deo ni con que tus hijos se repeten ya para cerrar no sé si quieren decir algo lo que se sube a internet no se borra se queda para siempre y a mí me quillara si yo fuera mujer de que cae un hijito mío en el colegio de que venga el compañerito y me diga oye angelito esta mañana me hice una paja mirando a tu mamá en escuela en las leyes sociales yo evitar esa vaina si yo fuera mujer pues ya sea yo no lo soy ustedes hagan lo que les suman de la gana eso fue el ministerio de los hombres ayy ayy